Buenos días, soy el Dr. Mendiola. Estamos en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y vamos a realizar el implante de dispositivos intradiscales disco gel en tres pacientes con patología discal. Para tener acceso al disco sin que nos interfiera con ninguna estructura, lo que vamos a hacer, dispara, por favor, que el proceso facetario esté dentro, de tal manera que nosotros accedamos al disco cerca del proceso facetario de la vértebra inferior y no rocemos la raíz que sale rozando el pedícodo de la vértebra superior y saliendo hacia adelante. Ahí sería un punto seguro para poder entrar en el disco.